La Coordinadora Nacional de Jueces Damas y Escaramuzas, Doña Elma Elizondo, fue quien portó el estandarte de nuestra Federación Mexicana de Charería, seguida de la Reina Nacional, Melisa Alejandra Vera Torres, quien también fue finalista de este Campeonato Nacional Querétaro 2015, volteando a ver el llenazo que ya se presentaba para disfrutar de la gran final de Escaramuzas de este año 2015, abriendo nada menos que rancho el capricho del estado de Zacatecas, quienes clasificaron en quinto lugar, abriendo con la primera de sus puntas, en la cual obtuvieron 10 metros con 5 centímetros en tres tiempos y la segunda 16 metros con 6 centímetros en tres tiempos. Esta gran Escaramuza escuchó de las cinco juezas después de terminar su actuación, nada menos que 278 puntos de promedio, pero ya su calificación oficial después de la revisión de los videos fue de 279.2, con lo cual se quedaron en la casilla número 5. Disfrutemos de la actuación de esta gran Escaramuza finalista 2015. ¡Hasta la gran Escaramuza finalista! Ese navarito es clásico, ese es el poder de aclauso. Y ahora se van hacia el centro, vamos a poner... ¡Ay, amigo! Este está yendo hacia el centro para hacer esto, que en la catedral puse los espectáculos. Y ahora, van a ver ahí los conquistadores. Este es un escaloncito, ahí en el centro. El NPP Chihuahua, como los gobiernos también, así termina su participación. Reencuentro de Chihuahua hizo el largo viaje para participar en tres ocasiones, aquí en el Campeonato Nacional Querétaro 2015. Abriendo con la primera punta, que fue de 10 metros 98 centímetros en dos tiempos, y la segunda de 12 metros 75 centímetros en tres tiempos, lo cual les valió el subcampeonato nacional ya que al momento de escuchar las cinco puntuaciones de las juezas daba un promedio de 293.2 pero ya la calificación oficial las convirtió en subcampeonas nacionales con 294.8 disfrutemos de su novedosa actuación, la cual fue muy aplaudida por los miles de asistentes a Querétaro 2015, su etapa final en este momento en cruce, el que trae la lluvia, los remolimos en esta majestuosidad de cruce, en estos tiempos este elegante concepto de unidad de flor, el reboso una flor que trae suspiro, una flor que bloque amor al momento, en que bajó el concepto de la aldea, la rosa, la rosa queda plasmada con una belleza cinturada al segundo del ruego, menos caldo, el cabalete con los mejores reemplazos, el cabalito la escaramuza que clasificó en tercer lugar a esta final nada menos que las monarcas del estado de Querétaro Villa Oro de nuestra reina nacional Melisa Alejandra Vera Torres la primera de las puntas fue de Jimena Real de 12 metros en dos tiempos y observen a Sofía Vera Torres hermana de nuestra reina nacional quien dejó la mejor punta de todo el campeonato nacional aquí la tenemos con el ángulo desde el partidero montada en su famosa yegua palomina obteniendo nada menos que 18 metros con 88 centímetros en tres tiempos esta gran escaramuza bien capitaneada por nuestra reina nacional Melisa Alejandra Vera Torres obtuvo al momento de escuchar las puntuaciones que dijeron las juezas al término de su actuación 287.8 de promedio pero ya revisando los videos terminaron en el lugar número 4 con 289.6 esta gran escaramuza campeona del estado de Querétaro de reciente formación su primer campeonato nacional y fue un triunfo muy merecido para estas ocho integrantes el haber obtenido el cuarto lugar nacional Querétaro 2015 muchas felicidades a esta gran escaramuza bien integrada por excelentes jinetes de diferentes partes del país pero que han coincidido en Tequisquiapan, estado de Querétaro teniendo como sede el rancho los tres haces en los primeros días en la recepción conformado por niños y niñas acoplaramente poco tiempo después en el terreno fueron solo mujeres que desintegraran la escaramuza con toda esta edición que hace a nuestro deporte y a nuestras decisiones vamos con devoción con la entrega a siempre el segundo hino de la patria a decir el reboso como su segunda bandera tejido de arte y de sueños ensigue a la mujer de a caballo después de este engaño a este giro llevan los caballos a poner y los madres de vida las multicampeonas de la Ciudad de México Rancho San José llegaron con sus retoños a esta gran final presentando la primera punta de 17 metros 62 centímetros en dos tiempos bien ejecutada por Trini Ocampo mientras que Jessica Delgado de Moret presentó otra extraordinaria punta una de las más largas de este nacional charro 18 metros 73 centímetros en dos tiempos recordemos que Rancho San José fue finalista en el campeonato nacional Puebla 2011 y repite su clasificación a la gran fiesta de las escaramuzas en este 2015 y de qué manera ya que lograron que las juezas calificaran al término de su actuación un promedio de 294.6 y ya revisando el video se quedaron con 296.6 coronándose como campeonas nacionales del año 2015 muchas felicidades a esta extraordinaria escaramuza bien capitaneada por Marión Limón Jiménez que por supuesto dedicaron su actuación a tres ángeles que tienen en el cielo por supuesto de la familia Jiménez sin olvidar el agradecimiento especial a cada una de las familias que estuvieron presentes en esta gran final y que obviamente las han apoyado durante toda su vida felicidades a las ocho integrantes que conforman a la mejor escaramuza del año 2015 Rancho San José de la familia Jiménez para cerrar tenemos a la escaramuza Alteñitas de Guadalajara quienes llegaban obviamente como grandes favoritas pero en las puntas no tuvieron toda la suerte a su favor ya que la primera fue de 12 metros 18 centímetros en tres tiempos y la segunda en 13 metros 5 centímetros dejando dos huellas en el rectángulo de cala así que al momento de terminar la actuación las jueces promediaron 293 puntos ya la calificación oficial que las colocó en el tercer lugar nacional fue de 294.6 y así culminó la gran final de escaramuzas Querétaro 2015 felicidades no sólo a estas cinco finalistas ni a las 18 semifinalistas sino a las 89 que participaron en Querétaro 2015 y a las más de 350 que buscaron su clasificación desde el primer estatal muchas felicidades porque las mujeres son las que ponen la dupla perfecta pues no hay nada más bello que la mujer y un caballo ejercicio espectacular el presidente vean como hacen esto la vuelta completa al otro lado se toca una un cabote a buena distancia y se llama el túnel a la hijo ahí con una la hijo espectacular vean ustedes la distancia que le vale es el escogedor el escogedor de aplauso por el lado y acordadas ahora sí a la hora que se hizo un concepto de flora y se quita a la hora de la comunión de la iglesia que llega de la vuelta completa 360 grados un lodo y sale esta es la presentación que se va la que va que pueblito honorosos carritos